¡Suscríbete al canal! Una charla a cargo de la licenciada nutricionista María Rosa Curuchet, Magíster en Nutrición y Salud Pública. No te olvides entrar a la fanpage de Té Canarias y disfruta de esta charla que tiene mucho para enseñarnos sobre alimentación saludable. Canarias, nuestra manera de tomar té y yo creo que amerita invitar a esta persona que ahora ustedes van a ver a continuación con un tecito negro de Canarias. Pito, ¿qué te parece si le damos la bienvenida? Por supuesto, la señora Lola Moreira. Un aplauso para ella. Bienvenida. Yo te voy preparando el té. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, es Uruguaya que nos representa a todos, obviamente. Bueno, ¿en qué va? ¿En qué estás? Estás entrenando, obviamente. Sí, entrenando, obviamente. Estamos ya en la recta final de los Juegos Olímpicos. Los Juegos Empiezan el 5 de Agosto. Pero ya te vas el miércoles. Yo me voy el miércoles. Para entrenar allá. Exacto. Contanos un poco porque somos un país rodeado de agua y felizmente existen personas como vos que nos hacen decir, epa, hay que mirar un poquito más al agua. Bueno, la categoría Láser Radial lo has explicado 100 veces desde que anduviste también, pero... Pero fue oportuno tenerlo de vuelta. Seguro. Explicar qué tipo de embarcación es, qué es la categoría. Bueno, el Láser Radial es una categoría femenina, es la categoría olímpica femenina. El barco mide 4 metros de largo y tiene una superficie bélica de 5.7 metros cuadrados. Pesa aproximadamente 60 kilos. Y bueno, se navega de una persona y lo que hacemos es muchas regatas en varios días. Y la regata es un recorrido marcado por bollas. Y bueno, quien llega primero tiene un punto, quien llega segundo tiene dos. Y luego de varias regatas se suma todo y quien tiene menos puntos gana. Es al revés ahí. Es sistema de puntaje abajo. Ah, bien. ¿Cuánto pesa la tecnología en este tipo de embarcaciones? Es decir, la posibilidad de acceder a la mejor embarcación. Sí, la verdad que ahora estamos en un proyecto con IBM. ¿Una aplicación nueva se lanzó hace pocos días, puede ser? Sí, estamos en un proyecto que, bueno, la idea es, yo voy con un dispositivo en el barco que mide diferentes variables. Puede ser la velocidad, la altura de la ola, la inclinación del barco. Bueno, en fin, mide muchas cosas que en la vela utilizamos. Y bueno, me da los datos para así yo. En el momento. Para ir más allá del instinto y de lo que aprendiste tú desde niña. Nosotros siempre hacíamos por intuición todo. Mi entrenador iba y me decía, bueno, movete un poco más para adelante y ahí vemos si tu velocidad mejora. Pero en este caso ya me muevo para adelante y me da el dato de si mi velocidad mejoró o empeoró. Exacto. Entonces es buenísimo. ¿Y en qué dispositivo la llevas a la aplicación para poderla ver? Es como una cajita de este tamaño y va en la prueba con la parte de adelante. ¿Y ahí la ves? Y ahí queda fijo. ¿Y vos ves? Yo no puedo, no, yo no veo nada. Mi entrenador, la idea es que con una aplicación vea todos los datos. ¿Y puede estar en contacto contigo si eso es legal, es reglamentario? Entrenamiento, sí. La idea es usar el aparato durante el entrenamiento porque no se puede durante la competencia. Ahora te vemos ahí y el despliegue que haces del cuerpo, el despliegue físico es realmente brutal. Es apuro sacrificio de la disciplina, ¿no? Sí. Como tantas otras, pero te vemos mover, te esquivas la vela, volvés. Sí, es un deporte muy divertido. Lo disfrutás porque yo los veo en los fines de semana haciendo snipe a los más chiquititos, ensopados, congelados y disfrutando. Está bueno porque es un deporte que... Que demanda mucha fuerza, yo lo veo demasiado. ¿Cuánta fuerza tiene que hacer esta mujer? Ahí está bien, ahí manejás el timón y manejás la vela también. Exacto, sí. Y ahí yo voy colgada afuera para que el barco no se dé vuelta. Seguro, va siendo contrapeso todo el tiempo. ¿A qué edad arrancaste? Comencé a los 9 años. ¿Y con qué edad arrancaste? ¿Con qué tipo de especialidad? Comencé en la categoría Optimus, que es una categoría hasta los 15 años. Pero también igual, así, sola. Claro, sí. Sola y con la vela. ¿Y cuáles eran tus miedos? ¿Te llevaron a eso? ¿Vos querías? ¿Cómo es el arranque? ¿Cómo llegaste? No, yo le pedí a mis padres a ver si podía probar, porque siempre veía los barquitos empezando por el río a navegar. Y además mis primos practicaban. Y bueno, probé. El primer día ya me subí el barco sola. Iba obviamente el instructor al lado y me cuidaba. Y ya nadabas en esa época. Sí, aún si no sabes nadar vas con chalecos a la vida. No, está claro, pero no es lo mismo, ¿no? No, claro. ¿Y qué velocidad puede llegar a alcanzar un barco de estos? Y en realidad la velocidad, o sea, en el momento de competir no nos interesa la velocidad. Claro, nada. O sea, nos interesa llegar primero. Pero no sé, por ahora no lo he... Lo has calculado. No, pero le voy a ganar una buena velocidad. Vos dijiste que la embarcación pesa 60 kilos. ¿Hay algún país, por ejemplo, las competidoras de Estados Unidos, de Alemania, estoy inventando países, ¿tienen una mejor embarcación que la tuya o ahí estás bien? No, es un barco... Estándar, único. Claro, sí. Para todos los barcos. Se supone que todos los barcos son iguales. La idea es que ganes por... Por capacidad. Exacto, por tu talento. No, por la calidad de la embarcación. Sí, sí. ¿Y la vela mide en cuanto que dijiste para prima? 5.7 metros cuadrados. Ya. ¿Y cómo estás de cara a los Juegos Olímpicos? Que faltan dos días nada más. ¿Cómo manejas tu ansiedad? ¿Qué expectativas tenés el relacionamiento con los otros chicos olímpicos que también viajan a Río? Sí, estoy un poquito nerviosa. Sí, obvio. Pero bueno, creo que es normal. Pero te tenés una fe bárbara, me parece. ¿Eh? Te tenés una fe bárbara, me parece. Y no sé, yo voy a dar todo y espero dejar bien a Río Uruguay. Y decías que son varias regatas, ¿verdad? Que van sumando. Sí. Es que son el mismo día, son una por día. No, no varios días. Comienzan el 8 y terminan el 13. O sea, 5 días. 5 días, son 5 regatas entonces. No, son 10. 10, 2 por día. Sí. Y además queda eventualmente con condiciones meteorológicas totalmente diferentes, ¿no? Claro, sí. Y por ejemplo, si un día no se llega a correr por falta de viento, el siguiente día se corren 3 o 4 regatas. Todo va cambiando, depende del viento. ¿Tenés también todo un control de la alimentación y todo eso? ¿De tu peso? Sí. ¿También? Claro. Y además porque, o sea, yo soy chica en estatura, soy muy chica comparado con las otras. ¿Ah, sí? Sí. Y eso, pero ¿y eso es bueno o es malo? Y tiene su parte buena y su parte mala. La parte buena es que con poco viento soy más rápida. Pero con mucho me cuesta más, tengo que hacer el doble esfuerzo. Porque ellas al ser más altas pueden hacer más palanca para que el barco no se devuelve. Se puede hacer más equilibrio, ¿no? Obviamente, tienen más... Tienen más... Más palanca también. Más cuerpos fuera del barco. ¿Alguna vez imaginaste que iba a estar representado en Uruguay? ¿Así? En los Juegos Olímpicos. Y era mi meta, pero recién para 2020, ¿no? Para 2016. Ah, la flauta. Que no fuera tan prematuro, pero lo lograste. Sí, hace dos años que empecé en esta categoría. ¿Sentís el apoyo de la sociedad, del Estado? ¿Te sentís realmente respaldado como para ir a un evento de una característica mayúscula para un deportista como son Juegos Olímpicos? Sí, sí, por suerte sí. La verdad que estamos recibiendo apoyo de todos lados y estoy muy feliz por eso. Ah, bueno, eso es bueno. ¿Viajar sola, viajar con tu entrenador, con tu familia? Bueno, mi entrenador salió hoy para Río y yo me voy el miércoles. Y si Dios quiere, también va a ir mi familia justo en los Juegos. Ah, bien, para verlo. ¿Has tenido que sacrificar cosas para dedicarte a esto? Y sí, mucho tiempo en familia, tiempo con amigos. Salidas que no se hacen. Exacto, con muchos cumpleaños. Por ejemplo, ayer fue el Día del Padre y no pude estar con mi padre. Estaba entrenando en Punta del Este. Pero bueno, lo hago porque me gusta, o sea, no cambiaría mi vida justo ahora. ¿Pero tenés momentos de ocio? Sí. ¿El deporte te permite hacer otro? Sí, sí, obvio. Cuando no estás cerca de una competencia, obviamente. Claro. Si no estás cerca de una competencia, ¿cómo es tu ritmo de entrenamiento? Es mucho más tranqui, claro. Pero justo ahora estamos... Ahora estás como loca. Sí. ¿Se puede vivir de esto? Sí, sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Acá en Uruguay es más o menos difícil, pero bueno. Ahí está. ¿Te tienes que mover donde en el resto de América, en Europa, inclusive? ¿Cómo es? Sí, depende de lo que querés hacer. Yo en mi caso me gustaría ser entrenadora, entrenadora de vela. Y entrenadora de vela y a la vez competidora creo que es más o menos difícil porque si sos entrenador tenés que estar pendiente de los chicos y no tenés tiempo para entrenar. Pero no sé, por ahora... ¿Hay otras categorías o es esta categoría en velas individuales y nada más? En los Juegos Olímpicos hay 10 categorías diferentes. ¿También solos en vela? En vela. ¿Sí? Sí. Por ejemplo están Mariana y Alejandro... Perdón. Sí. Mariana y Pablo de Facio, que es una categoría que van de a dos, que es mixta, es una mujer y un hombre. Y también está Alejandro Foglia, que está clasificado, en fin. Vamos en tres categorías este año, que es todo un logro para la vela uruguaya. ¡Qué covote! ¿También fuiste mujer del año? ¿Puede ser? Sí. ¿Te premiaron? Sí. Muy lindo. Fue un reconocimiento muy lindo. Eso está bueno. ¿Y el sueño de ustedes es tener un yatecito, aunque sea o no? Mi sueño es ganar una medalla olímpica. Ah, bueno, entonces... ¡Qué buena respuesta! ¡Qué buena respuesta! ¡Qué buena respuesta! ¿Ya lo vas a cumplir ahora más? ¡Qué buena respuesta! ¡Qué genial! ¿Hay mucha gente acá en Uruguay que esté entrenando este deporte? No mucha. ¿No? No, de los más chiquitos, en la categoría de Optimist, hay aproximadamente, los que compiten normalmente hay 65 chicos. Después ya en las otras categorías ya va bajando. Va bajando, sí. ¿Y estas mujeres que están contigo son de... no hay límite de edad, ahí pueden ser de diferentes edades? De todas edades. Están normalmente entre los 20 y los 32 años. Ay, a mí me pegaría la vela tantas veces, me partiría la cabeza. No, a la segunda vez ya te partió la cabeza. Recién mostraron ahí cuando pasaba la vela y ella pasaba por abajo. Sí, sí, sí. Yo me partiría la cabeza. Qué bueno esas GoPro puestas en la aparcación, ¿no? Lo que decían hace un ratito de que te gustaría ser entrenadora, además de lo que haces en la disciplina. ¿Acá te certifican para ser entrenadora en Uruguay o tenés que hacerlo en algún otro lado? No, tenés en otros lugares... Acá en Uruguay no lo podés hacer. Podés ser entrenador, sí. Ah, sí, te dan certificación. Ya con los conocimientos que obtenés luego de determinado tiempo ya podés ser entrenador. Sí, si no hay un título. Ah, no es como ser árbitro, por ejemplo, de fútbol. A eso me refería. Sí, no supongo que no. Además, ¿quién la va a certificar si... Estaba mirando. Se autocertifica. ¿En la otra mano lo que tenés es la vela? Tengo, claro. Este es el timón. Tengo un cabo, bueno, se le dice... Ustedes le dirán... Una cuerda, una cuerda. Ya, un cabo. Bien. Una cuerda que lo que hace es regula el ángulo de la vela. Ah, está. Si yo la suelto, la vela se abre. Qué divino. Yo me muero. Yo me muero ahí arriba solo, además. Mirá la fuerza que tiene que hacer. Qué divino. ¿Cómo es este, por último, de mi parte, cuando... Mirá, ahí ya te partió la cabeza. Sí, ahí, viste. Entonces, estaba mirando. Si tenés, por ejemplo, la mala suerte de que la vela caiga al agua o se te dé vuelta a la embarcación, ¿qué pasa en ese caso? Es normal darse vuelta. ¿Ah, sí? Durante la regata es normal con mucho, mucho viento. Pero es fácil. Lo das vuelta de nuevo. ¿Es fácil? Es fácil, sí. En menos de un minuto lo sé. Ustedes. Ustedes. A mí se me da vuelta y puedo estar tres años para darle vuelta de nuevo. Bueno, queremos decirte muchísima suerte. Esperá, otra, otra. ¿Estás atada a la embarcación? No, no. Por eso, por eso mismo. No, claro. Yo paso los pies por debajo de una cinta. Una cinta que te engancha. Claro. Porque al principio pensé que estabas enganchada, pero después vi que no. Porque cuando te das vuelta, hay todo solita. Hay veces que cuando paso para el otro lado, le erro a la cinta y voy derechito al agua. Y ahí tenés que volver lo más rápido que puedas. Y ahí el barco se da vuelta y yo tengo que ir nada atrás. No significa que se te dé vuelta en una regata. No significa que la pierdas, podés volver a recuperar ese tiempo. Es difícil, pero se puede. Ay, qué nervios. Bueno, cuando vuelvas con la medalla vas a volver a este programa. Bueno. Obviamente, sí, con la medalla. Así la mostraba. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. La va a representar y además se va a traer la medalla. Por supuesto. Pero no queda ninguna duda con la capacidad que tienes. Absolutamente. Mucha fe y todo el pueblo uruguayo contigo, Lola. Bueno, muchas gracias. Muchos éxitos. Se le ve maravillosa. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa. Ya seguimos, que hay muchísimo más día a día junto a vos. Si nunca fui bien recibido, no sé qué hago acá. Hoy me despido de todo. Todo lo que me hizo mal. Todo lo que me hizo mal. Yo quiero estar a la izquierda del ser.